La mamá vendiendo flores Ay, por la mamá vendiendo flores Las tuyas son amarillas Que las mías de estos colores Ay, las mías de estos colores Ay, las mías de estos colores Bautizaron Bautizaron a una mora Y a España se la trajeron Y a España se la trajeron Bautizaron a una mora